Un Millet que habló con Mauricio Macri hace días, nada más, y le propuso una alianza electoral, en teoría. Ese es un tema que creo que va a terminar en un problema grande para Juntos por el Cambio, porque están, digamos, radicales, bueno, hasta la propia Carrió que habló de genocida, digamos, si uno vota a Millet... Sí, sí, votar a Millet, votar a un genocida. Y hay sectores de Juntos por el Cambio que no quieren el ingreso de Millet, y hay otros sectores que sí. Digo, Bullrich, digo, también nos lo dio por cerrado. No, no, Bullrich está mucho más cerca, creo yo, y electoralmente de Javier Millet, que de Horacio Rodríguez Larreta o de Gerardo Morales, me parece a mí. Y la realidad también es que Javier Millet viene siendo quien lleva los hilos de la agenda opositora. No hay duda de eso, ¿eh? Yo, de más está, sí, que no coincido en nada, ¿no? Con Javier Millet, pero viene llevando la agenda de la oposición y los viene tirando de las orejas y corriéndolos por derecha constantemente. Y los referentes de Juntos por el Cambio van hacia ese lado. El propio Mauricio Macri cambió y mucho su forma de hablar, de sus discursos, se suelta mucho más respecto a lo que piensa. Creo que es un Macri mucho más auténtico. Y el propio Horacio Rodríguez Larreta, la medida que toma el viernes respecto del lenguaje inclusivo, que no es más que una medida, como dijo Imanes, para la tribuna, digamos, me parece que tiene mucho que ver con la agenda libertaria. Claro, y vos decías, Mane, recién y lo que...